Cuando Manosito decidió de hacia adelante, la historia fue diferente, había quedado fuera de distancia, claro, de que Dorme estaba ya viendo, volteándole, moviéndose los laterales, y como que sabía que había quedado un letargo desde el cuarto hasta el sexto falso. Vamosito, cuando decidió de hacia adelante, presionar la idea de Castellanos, ahí dice que no, y que la presa se prensa, que hay que pagar, también tiene que estar la pena dentro. Hay que arriesgar para, en particular, en el campo de esta montilla, que tiene una dictadura. Le están quitando un punto, sí. Una pelea que a esta altura del octavo rango está tan sobrada. Le están quitando un punto, vamosito. Cuando... No hay protector que proteja. Muy feo, lamentablemente. Debe estar cinco minutos, acuro arreglamento, para descansar. Tomando su tiempo, y bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para recordarle que tenemos un gran fin de semana, como siempre en Telemundo, con sus titulares, Telemundo, sábado y domingo, a las 11, PM, 10, centro, y también, los domingos, a las 2 y 30, derecha, 12 y 30, del centro, 9 y 30, del Pacífico. Y gran partido el domingo, desde Tuiaba, Brasil, enfrentándose a Islandia. Toda la acción comienza a la 1, a la tarde del 12, centro, 10 pacíficos, por Telemundo. Y se ha arrancado la acción, este octavo salto. Y se ha arrancado la acción, este octavo salto. Todo, bueno, ahora es una at ——, mientras viene,ación izquierdo, al propio. Ingado demasiado las manos, estamos haciendo la cuarenta a la izquierda oficial, también estamos tirando por todo lo que tiene. ¡Qué bueno, ya! ¡Qué increíble! ¡Qué emoción! ¡Un gran empate que estamos viviendo aquí al Rocio, con el mundo, eh! Y se ha pillar la acción, ¿y? ¡Vamos, ¡vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!